...cuando de la indicación a los asesores oficiales... ...y el senador de Argentina, muchachos... ¡Aquí a todos los equipos! ¡Cierre, a todos los públicos! ¡Regálense ese bonito aplauso! ¡Que hoy es el día 26 de junio de 2022! ¡Vamos a cenar! ¡Con broche de oro con esas participaciones! ¡Ahí tenemos los dos equipos triunfalares! ¡En este momento se va a dividir si Toritos conserva el invicto! ¡O si no Puros Cuartes le va a hacer todo lo posible para determinar que haya otro partido! ¡Ahí tenemos seis años al aire! ¡Señoras y señales, venga y venga y vamos a cesar el escérico en manos de Puros Cuartes! ¡El número 39 recuperatorismo rápidamente! ¡Con esa velocidad, con esa actitud de los jóvenes! ¡La ley de energía! ¡Número 11! ¡A la ley rápidamente la 5! ¡Busca que se siente con la 3 de número 4! ¡El 9! ¡Incantando! ¡El 11! ¡El 5! ¡Tiene energía de energía! ¡Oye! ¡El aplauso! ¡Este público motorista! ¡Vamos a ver! ¡Ahora está la altura de Puros Cuartes! ¡Viene el número 12! ¡El 12! ¡Ahí era bonito! ¡Risoteo pero no se animó! ¡Se tiene desde el número 36! ¡36 viene avanzando con el número 12! ¡12 buscando! ¡Ahí ya la defensiva de Toritos! ¡Toritos viene arrancando el 12! ¡Ahí se perfila de lejos Puros Cuartes! ¡Recupera Toritos tranquilamente! ¡Viene avanzando! ¡Viene avanzando! ¡Toritos por el conducto del número 5! ¡El 5 avanzando al 9! ¡9 en 10 señoras y señores! ¡Tiene! ¡Se perfila! ¡Roba! ¡Por poco le roba el esférico! ¡Recupera! ¡Del lejos el número 11 de Toritos! ¡Nada! ¡Recupera nuevamente el número 10! ¡Tranquiliza! ¡Tantito! ¡Buscándose! ¡Tiene cuál es el número 9! ¡10 para el 12! ¡10 para el 12! ¡Se perfila! ¡A ver en manos de quién queda el esférico! ¡En manos de Puros Papes! ¡Vamos a ver cuál es la relación de número 10! ¡Y nada! ¡Recupera! ¡El número 4 de Toritos! ¡Viene avanzando señoras y señores! ¡En este momento! ¡La moneda está al aire! ¡A ver quién se la lleva! ¡Toritos! ¡Opuros Papes! ¡Adelante! ¡Adelante mi amigo! ¡Heraquillo! ¡Conocido como Chivo! ¡Así es como estamos viendo este partidazo! ¡3-0! ¡3-0! ¡El equipo de Toritos arriba abriendo el marcador de esta gran final en la categoría carita! ¡Vamos a ver el número 5! ¡Bonita cola de 2.5! ¡5-0 para el equipo de Toritos! ¡5-0! ¡Se está llenando arriba en el marcador! ¡Vamos a ver la respuesta del equipo de Tepacali! ¡Este equipo que ha venido desde la ronda de perdedores! ¡Acendido como caballo de Hacienda! ¡Así es como quiere llegar a quitarle lo invicto al equipo de Toritos! ¡La pelota se pelea en la pintura y balón para Toritos a la función! ¡Rampimiento rápido! ¡Para el número 1 se va con Lito! ¡Otros dos puntos más! ¡Pero tiempo oxígeno al equipo de Toritos dice, calma dice, vamos ganando! ¡Tienen tiradores buenos coladores también! ¡Así que la respuesta no se va a dejar esperar! ¡En el Facebook ahí dice, por Calenda TV también, que Buxtefec TV dice, están en vivo transmitiendo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver de qué cuero salen más correas! ¡7-0 arriba el marcador! ¡Arriba el equipo de Toritos de Tamazulapa! ¡Aquí viene! ¡Vamos a ver aquí! ¡Pepa Tali con la pelota buscando ahí entrar al perímetro del área del equipo de Toritos! ¡Atención a ver de todo! ¡Hay un favor del número 4 de Toritos y es saque lateral! ¡7-0 marcador rápido! ¡Tambul batiente empezó el equipo de Toritos! ¡Y viene por la respuesta el equipo de Pepa Tali! ¡Los puros cuates dice, recupera la pelota! ¡Vamos a ver el 30! ¡Alcanza a tirar! ¡De 3, pero no! ¡Un tiro desesperado y no pudo asesor! ¡Así que el balón de posición para el equipo de Toritos de Tamazulapa! ¡Vamos a ver este número 10 con la pelota! ¡De lejos del 5 al 11! ¡El 11, el 11! ¡El hijo de Gran Tuki ahí el 11! ¡Bonito pase a 5! ¡Otros dos puntos más! ¡Qué pasa con Pepa Tali! ¡9-0! ¡9-0 rápidamente se empieza a despegar el equipo de Toritos de Tamazulapa! ¡Vamos al número 12! ¡Número 2, Pepa Tali! ¡Tepa Tali ahí! ¡Se tropieza! ¡Dice que no hay nada al árbitro! ¡Jugada limpia! ¡Vamos a ver la transición del equipo de Toritos! ¡Lástima! ¡Rebote defensivo a cargo del número 11! ¡Hay un foul de Toritos del número 9! ¡Dice el árbitro! ¡10 balón para el equipo de Tepa Tali! ¡9-0 abajo! ¡Se ve descontrolado en este primer tiempo! ¡Pero ya los hemos visto remontar marcadores! ¡Así que esto no es raro para ellos! ¡El número 13 es de... ¡Vamos a ver qué tal tal el número 13 con la pelota del 12! ¡El 12 moviendo ahí! ¡Listro y caí para el número 10! ¡En 10 están los compañeros! ¡Pero están bien marcados! ¡La defensa del equipo de Toritos de Tamazulapa! ¡Está ocupando todo el terreno ahí! ¡Supere! ¡10 para tiro! ¡No deja entrar! ¡10 para tiro! ¡Otra vez! ¡Otra colada! ¡Mal tiro precipitado! ¡Ay antes! ¡Dice el árbitro! ¡Una falta a favor del equipo de Tepa Tali! ¡Puros cuates! ¡9-0! ¡Se ve rápidamente! ¡Así es tercera falta de este jugador! ¡Rápidamente! ¡Dice 9-0! ¡El marcador se está! ¡Sí está en este momento! ¡Tepa Tali quiere reaccionar! ¡Pero no puede! ¡No ve por dónde! ¡La defensa! ¡Se cierra la defensa del equipo de Toritos! ¡Así estamos viendo esta gráfica!